¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguna con esta parte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brujo la hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que eso lo conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Si a cajón lo que esa noche notimo Ey, lo que esa noche notimo Mamá, te enloquece Sé que quieres saber Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más? Después, me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, oh, oh Triplicame Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Y más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh TONO A ti te llamé en agosto, apareciste en enero Tuve vacaciones en Boston y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Como yo me estás mirando y eso que no soy vitrina